¡Suscríbete al canal! 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 Te digo, se comporta de muy buena forma Y lo que Creo que más vale la pena De todo New Super Mario Bros. U Deluxe Es esto, justamente New Super Wii U Les decimos mejor poner este Porque ya se ha visto más del otro Sí, además estamos muy acostumbrados al Mario De verdad, sí, cuando te cambian Estos detallitos en los controles Y les digo que es un remix de los niveles O sea, los niveles sí son distintos a No, te está correteando Miguel, güey Ahí está el Topo Monty, cabrón No mames, pinche Miguel No lo vi Este sí, Topo Monty que ahí Según yo nacieron en Mario World Si no mal recuerdo Igual y antes Ah no, desde Mario 3 salían En los barcos Que aventaban este Herramientas, me acuerdo Sí Míralo, pinche Miguel Si anda en chinga, güey Pines, güey Uy, bien ahí, bien esquivado Hijo, es que tengo que Estarme como adelantando Para ver dónde salen los Michaels Los pinches Miguel, es claro Que además son un chingo, eh Saludos a Miguel Donde quiera que esté Saludos Que sí, es Topo Monty Precisamente Y mira ya nada más Con casi 62 segundos Y lo más padre es este Cómo se llama Evidentemente en esos 100 segundos Intentar agarrar las 3 monedas doradas Yo ahorita me estoy yendo más rápido Para ver, para enseñarles Como el mayor número de niveles Que se pueda Pero este Aquí, la neta Es cuando se pone Verdaderamente retador Es cuando este Vamos por los Yoshis bebés Sí Es cuando este Cómo se llama Intentas agarrar las 3 monedas Ahí es cuando dices No mames Qué difícil este esto, güey Claro Y que nuevamente Ese es el desafío Que creo que es lo padre Nuevamente Si tú ya estás harto Del Finchimario Pues podrías jugar Con Luigi Que no me malinterpreten Digo Este Cómo se llama Ah, qué pendejo, güey No, mames Sí vivió, güey Vivió ¿Por qué no lo agarra? No, mames Y al demonio, güey A la verga, güey El Finchiyoshi, güey Qué jeteres Lo dejé ahí, güey Y era un bebé, güey Era un bebé Yoshi No, ma ¿Todo? No, mames Te tocó un karma ¿Mal karma? Güey Ahí debería haber algo, ¿no? Güey, sí Madres Bueno Entonces a la chingada, entonces No, ma Pobre Yoshi Y era uno rosa, güey Además ¿Tú crees que un Yoshi bebé rosa Va a sobrevivir en un mundo Tan violento como este, cabrón? Yo creo que Pues este Ya valió ese señor Pero bueno Sí Y como les digo A pesar de que no es No es Les digo No es ni cercano De mis Mario favoritos En general La serie de New Super Mario Bros Pues la verdad es que son Muy buenos juegos O sea, desde el 10 Que tuvo un debut ahí De abrumador Que vendió así Chingos de De copias en todo el mundo Igual el de Wii Y el de 3DS, ¿no? El Mario Moneditas Este A pesar de que son buenos juegos Siento que Como Como les comentaba Que Pues son como muy Son como apuestas Exageradamente seguras Por parte de Nintendo Y pues es Mario en 2D Siento que debería de ser Pues el que mande Al pen Puto Pinche puto Este Siento que es el que debería De mandar, güey ¿No? En temas de De Sí, de propuesta ¿No? De propuesta De platforming en 2D ¿No? De atreverse a otras cosas Sí, porque O sea Como tú dices Pues realmente Es una apuesta segura Sí o sí Y Ay, no mames O sea, es algo que seguro Va a vender Exacto No hay pierde pues ¿No? Entonces, ¿por qué no arriesgarse? Al personaje más emblemático De toda la compañía De todo el medio Sí, definitivamente De todo el medio ¿No? En mi opinión Entonces Sí debería haber ahí Un poquito más de De atrevimiento Que creo que Bueno, es que Cuando salió ¿Te acuerdas cuando salió El de iOS? El Mario El Super Mario Run Sí, Super Mario Run Que creo que Ahí hubo un buen Un buen intento De hacer algo Tenía buen diseño de niveles La chingadera, güey Y desafortunadamente Creo que no le fue nada bien En sí al juego No, porque En teléfonos celulares Este La gente hizo de pagar Por lo que consume No Sí, no O sea Y más por un videojuego Dicen ¿Qué? ¿Los videojuegos no crecen En los árboles? Y dices ¿Qué? ¿A poco no crecía? ¿A poco no salía gratis? No, pues sí Cuesta mucho hacerlos Incluso esos de teléfono Que a lo mejor a nosotros No nos gustan tanto Pero Todo cuesta, güey Pues no quita que hay Un gran mercado Para todas esas producciones ¿No? Sí Entonces, pues qué mal que le fue Tan mal Pero Pues yo creo que fue un buen Primer intento Definitivamente Van a sacar un Mario Kart ¿No? Mario Kart sigue en el En el Pues Ya no sabíamos Ya no supimos nada de él Pero supuestamente va a salir Un Mario Kart Para celulares Ojalá y es este Pues Tenga todo el apoyo de ustedes Pandilla Y esté bien hecho Porque si no está bien hecho Y Y es de fácil acceso Etcétera, etcétera Pues a nadie le va a gustar ¿No? Y nadie lo va a comprar Agarra un hongo Por Dios Estoy intentando agarrar las vidas Es que si agarras el de Bowser Pierdes ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va Mira ¡Uy! 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 ¡Bien vida! Miren que aquí las vidas En New Super Luigi U Sobre todo si están intentando agarrar Las tres monedas en cada nivel Sí Son exageradamente necesarias No mames Agarraste un Bowser Sí, pero Un Bowser Que fíjate que Un Koopa Que fíjate que este Que las vidas en general En los juegos de Mario Siempre han sido como muy importantes O sea, yo me acuerdo que En Super Mario World Sí Me encantaba hacer No me acuerdo que mundo era Donde entrabas a una tubería Y ¿Qué gustan? ¿Cuántos? O sea, más pistas Sí, más pistas Llegabas a una parte En la que había un chingo de monedas Pero tenías que ir con capita Ajá Para agarrarlas todas Y como era como un bonus stage Exacto Y tenías que ir así como planeando Haciendo las El Para poder agarrar todas las monedas Y así agarrar más vidas Un guito bien Todo estar de la verga ¿No te da miedo a ti de morro? ¿Qué? Estos niveles de No A mí como que sí me daba cosa Que eran como más creepy Sí, güey Dicen, no mames Como de pronto así bien Todo con luz Y así Cágate, güey O sea, agarrar esa Ya estamos ahí, ¿no? Bien Ocho, ocho Ocho Eso Bellotita, bellotita Fíjate que sí ocupo, ¿eh? Como dicen ¿Te gusta la bellota, güey? O sea Se me hace súper menso El O sea, se me hace como Bien lazy Está bien tonto, ¿no? Bueno No, yo hablo de la mecánica Ah, de la mecánica Sí, se me hace como bien lazy Así de Ah, pues que planen Así de neta Así de neta Fue lo mejor que se les pudo ocurrir Sí Pero Y a mí no me gusta el diseño, ¿eh? En sí ¿Qué hay? ¿Qué? Ahí tienes que hacer exactamente eso, güey ¿Qué? El torbellino Me acuerdo que el Mario lo No mames Ah Ah, perro, güey Esas plantitas Son muy características De Mario 3 Sí Yo me acuerdo que Me acuerdo que las podías pisar con la botita Ajá Y el torbellito Cuando hacías el Podías pisar esas madres Estás borracho ¿No? A lo mejor lo Lo bueno es que creo que ya las evité, Ron Uf A la chingada Muy bien Mira, me quedan 36 segundos Aquí me dan 100 para Para que Sí Para vencer a Tampoco son tan mala onda, güey A este señor El Lemmy, ¿no? Según yo, este dude Nunca aprendí sus nombres La verdad Yo ubico 3 o 4 Son sus chavos O sea, son sus chavos de ese señor Sí Y pues hay que maderarlos Los Kupalings, güey Exactamente Según yo sí es Lemmy este Andale Mira, ¿qué es? El del Mohawk El del Mohawk Y mira, trae su pelotita De toda historia Como Roninho Andale, andale Y te avienta este Eso es el que te avientó Es un pomo de Ron Nada más que Como las marcas, ¿no? No hay que decir marcas Entonces Mira, nada más Me hago, me hago Sí, siento que por ejemplo Este Cosas como Rayman Con Rayman Origins Ah, qué pendejo Y Rayman Legends Este Lo hicieron mejor Exacto O el propio dentro del Propio Nintendo Retro Studios Con Con cómo se llama Con este Con Donkey Kong Country Con los dos nuevos Donkey Kong Country Lo hicieron mucho mejor O sea, soy Me gustan Mil veces más Este Y hasta el principio Me gustan mil veces más Este Los Donkey Kong Country Que Uy Muy bien Oh, chingada Madre Alberto ¡Alberto! ¡No mames! ¡Qué baboso! ¡Qué baboso! Eso es lo padre La neta Me gustan más los Donkey Es que sabes que Estamos jugando con Con Perrito Con los Joy-Cons Sí Y híjole No sé por qué, güey Es Yo soy O sea, no tengo problema Con jugar este Jugué todo Zelda, güey Con el perrito Y no tuve un solo pedo Pero los platformers En los que necesitas Precisión En los altos Verga Qué malos son Los pinches Joy-Cons Sí, la neta Todo por no tener Un Pro Controller Ahorita la mano Maldita sea Sí, la pobreza Nos está Nos está pasando La factura El día de hoy Pero que Yo te decía que En general Los juegos así En 2D Sobre todo Los platformers Sí requieren De un D-pad, ¿no? Sí, estaba yo jugando El otro día Este Metal Slug Con un compa En el Xbox Ajá Y este Pues la neta Si no Y qué malo También de los controles De Xbox Y nosotros también Así Esa moneda O sea, ¿qué esperan de mí? Sí, cómo la agarrarás Sí ¿Dónde estaba mi pasadizo ¿Te acuerdas? En medio de esas madres, güey Ah, pues mira Pum Ahí en ese, güey Al demonio Bueno, ya se fue Bueno, relulú Vámonos Ya llegaste, pues Qué maravilloso ¿Cómo se llamaba esa copa? Esa peli ¿Cuál peli? En la que había un niño Como autista Salía el El de los años maravillosos Algo de Wizard Ah, el de Que era un anuncio El de Mario 3 Ajá Sí, The Wizard The Wizard, ¿no? Que era un fucking anuncio De hora y media De Super Mario Bros. 3 Y sí, lo admitieron En realidad era el único objetivo De esa película Sí, la neta, ¿no? Que hace trampa, ¿no? Al final Yo tiene mucho rato Que no la veo Sí, y que el niño Era así como autistón Ajá Y era bien bueno Para el Mario Estaba chida esa peli Véanla si no pueden Sí, fíjate que a mí En su momento me gustó Sí, nos volvió a lo que usó De las primeras pelis Como de videojuegos Sí, que tenía algo que ver, ¿no? La que sí es una vasca Es la de Mario Bros, güey La live action de Mario Sí, con mi amigo Del 92 Creo que es la de su peli Algo así El Liu Le Wissimu Ajá No sé si es difícil Pronunciar su nombre Pero es este Más latino Que otra cosa Es una vasca, güey Y por ahí tuvo un relanzamiento Hasta en Blu-ray y todo Porque hay como cierto culto ¿No? Alrededor de ella Precisamente eso, güey Que es tan mala Que se hizo como de culto Y la historia de cómo la filmaron Es desastrosa O sea, cuentan los actores Que era un desmadre Que diario les cambiaban los guiones Que se emborrachaban Ahí en el set Que era un desastre Ya acabamos el primer mundo rock Sí Vamos a desierto Que este es como desierto Como de postres Me gusta mucho este mundo Ahorita lo verás ¿Salen los nopalitos? Los cactus Esos bailarines Te digo que yo nunca me aprendí Los pinches nombres, eh Todo tiene nombre, güey Sí, todo Todo, todo, todo Absolutamente El lore de Mario Sí Mira, todo es como pasteloso, güey De unas pasteleras Sí, güey Ahí hay un helado Mira, cabrón A mí siempre el tema de los dulces Dentro de los videojuegos Me ha parecido fascinante, güey ¿Ah, sí? ¿Candy crush? No, no, no O sea, siempre que haya mundos de dulces Se me hace así increíble Esa pista de Mario Kart 8 Este ¿No me acuerdo cómo se llama? Que es este puro dulce Y miel de maple Uf La miel de maple es Mmm Si eres miel de maple Sí, pues si hay un hockey Uf Imagínate Ay, así Mira, el buen Spike Que cada vez se vuelve más popular Sí, eh También se parece a Miguel, güey Solo hay en Mario Tennis Ah, sí, cierto Suelo usarlo en Mario Tennis Ay, cabrón Dale, perro, eh Viene ahí, güey Ay, cabrón ¿No te asemeja a Miguel, de verdad? Por lo gordito, nomás Pero es que Fíjate que Spike me cae bien Ah, no mames Que Miguel te cae mal No, no, no muy bien Que feo que seas así Ah, Miguel los cae muy bien Y lo extrañamos Hoy como no está Yo la gente sí lo extrañé un poquillo Puro cotorreo Puche Miguel Que la chinga Pero no, sí lo extrañamos Y mira nada más Qué bonito diseño en general Siempre ha tenido Mario, eh Sí Y como pueden ver Son niveles cortitos Pero muy sustanciosos Y les digo El chiste El chiste de todo este asunto Es este Pues agarrar las monedas Sí, que probablemente Y lo padre es que puede estar pasando esto Ay, mira este dude Mira, ahí está ese pinche Miguel Que es como el Easy Mouth No, potos ¿Qué me voy a ayudar? No, te voy a ayudar No, ahí buscaría algún oficial Este del Mushroom ¿Sabes cuál también está divertido? El Cap 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 No, Cap El 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 Cap Sí, siempre que Siempre que este ¿Cómo se llama? Que puedo Recomiendo ese juego Ro Así es Es una belleza Y está ya en Wii U Que fue donde se lanzó originalmente En 3DS Que es una maravilla esa versión Se ve precioso Con el 3D estereoscópico del 3DS Y ahorita creo que está barato ya Sí Ahí en la Amazonia Y que la neta Cuando nosotros lo estuvimos jugando Y en Switch, perdón Y además está en Switch Además en Switch Este, que Pues bien La pasamos bien O sea Es buena propuesta Diferente a Toda la serie de Mario Sí, no Es un puzzle game Exactamente Y que vaya Que sí está divertido Dale Dale Esos eran A los que yo me refería Esos nopalines A mí me gustaba comérmelos Con Yoshi Sí, güey Blanc Que al final son como tunas, ¿no? ¿Qué dirías que son? Sí, es como entre tuna Slash nopal Digo, que la tuna Para los que no ubiquen Si no están viendo de fuera Pues es la fruta, ¿no? Es la fruta del nopal Que recuerden que el nopal es No seas cabrón No seas cabrón No pensé que se fuera a cerrar completo, güey Imagínate ahí todo aplastado, güey Es pobre, pobre Luigi Pobre Luigi ¿Te cae bien Luigi, Ro? Sí, me cae bien Yo soy turbo fan de Luigi, güey Aunque Me fascina Luigi Se me hace que está como muy largo Pero Pues es que es el hermano alto Sí, pero Pero Así es, esos amigos flacotes Y así como Su amigo Roger ¿Tú dirías que es gay? Porque dicen que es gay Pues sí, es afeminado Es amaneradón, ¿no? Es amaneradón Eso no lo hace No te convierte en gay automáticamente Pero Pues uno sospecha, ¿no? Pues sí Dices, ah, caray, ¿no? ¡Uy! Ándale Ahí te van a Pachurrar Que También me ha encantado Que muchos dicen Que le dan como este Ay, bien, güey Ahí está A ver, espera Ahí está la moneda Vale, verga ¡Ah! ¡Uy! Un poquito, un poquito ¡No! 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 ¡Ah! A la reputa Ahí está, rebotó Virga, güey Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ¡Uy! ¡No! ¡Se es mamón! Otra vez Te decía que Que Muchos creen que tiene Que es como cobarde Y tiene esta personalidad de cobarde Pues no O sea Sí es como miedoso en los Luigi's Mansion Pero pues al final resuelve todo O sea, al final se agarra a los huevos Y resuelve todo Y además En Luigi's Mansion Pues Va contra fantasmas O sea A ver, a ver Métanse a una A una mansión Que tenga miedo A ver, métanse a una mansión embrujada A ver cómo les va Y con una aspiradora, ¿no? Sí, a ver, a ver Porque Es una aspiradora Lo que trae ese señor La Poltergeist 3000, por favor Poltergeist 3000 Sí Una aspiradora Una Koblenz Que succione de a deber Ey Pero este Por ejemplo Aquí no lo he escuchado hacer Y además También me gusta Que justamente después de News of No, desde antes Desde Mario Galaxy Ajá Si no mal recuerdo Igual Siento que Luigi También se volvió sinónimo De Ah, Luigi Es El El este El hermano No, no, no La versión difícil del juego ¿Ah, crees? O sea, en Mario Galaxy 1 Cuando ya te daban a Luigi También es cuando el juego Se ponía más perro Sí Entonces Este Es por el La de esa madre, ¿no? Sí, es por el tubo Pero bueno, creo, güey Sí, yo diría que sí Ahí está Eh Y ahora con Super Luigi Y yo pues dijeron Ahora nos vamos full Vamos a sacar una expansión Con Luigi Pero todos los remix De los niveles Bien perros, güey O bueno, no bien perros O sea, no es el este, güey O no es Super Meat Boy Pero sí es considerablemente Más difícil Que la aventura normal O la aventura principal Sí, no, definitivamente Eso está padre Porque también es ir Como que reivindica a Luigi, ¿no? Y le quita a la banda Esta percepción Que estábamos platicando En este momento De que Luigi es el hermano Sonzón Sonzón El hermano bobo El hermano cobarde También el hermano Que es este Jotolón Etcétera, etcétera, ¿no? Esto está Creo que es Buena estrategia también De Nintendo, ¿no? De parte De no ponerlo así Y quitar ese estereotipo De el hermano tonto Yo no podría Amar más a Luigi Y más Si juegan este ¿Cómo se llama? Listo Ve que chingón Diseño niveles Sí, güey Ahí te tienes que aventar Así, neta, sí Acá Qué malo Oye, que ahorita que vi a Piraña Plant No he registrado mi Smash No mames Ah, que sí es cierto, güey Ya por ahí estaba ¿Qué está haciendo? Esto lo quiero agarrar Ay, bueno, ya ¿Qué me bajó? No sé Ah, fue este pendejo Ese güey que también Traía la florecita Eh, que tienen hasta ¡Uy! Hasta el 31 de De enero de 2019 Para descargarlo Si hicieron la presenta Para registrar su Este, su Smash Ah, no, si eran día uno Del Smash Ajá Sí, algo así era No, si lo compraron O sea, antes de Antes del 31 de enero Para que te den a Piraña Plant Como personaje O sea, que te lo den gratis Sí Porque si no, después va a costar Nosotros tenemos que hacerlo también, amigo Aquí en la oficina Ah, pero es que no El de acá de la oficina es digital Entonces creo que con ese no hay pedo No sé ¿Se descarga de asalto? Le voy a decir a Mariko Le voy a decir Uy Pero yo si lo tengo físico El mío sí es físico Entonces sí hay que registrarlo En My Nintendo, creo Oye, que el que se llevó Este, que por cierto Ah, ese maldito Desgraciado, maldito Que felicidades a él Sí Que se llevó el Smash Ya, ya, ya pasaron por todos los premios Los chonchos Los chonchos, sí Ya estuvieron pasando Este, recuerden Estar ahí revisar sus correos Si todavía no pasan Este, estén al pendiente Y si usted no tiene nada en su correo Y dice usted que ganó Pues, este Ahí regálame un Un tweet a mí Si usted hace vera O qué Sí, porque ya varía pendiente Oiga, es que no me ha llegado a nada Y no, pues Ah, qué hierro Tienes que rotarle chido, valedor Más, más, más Más, más, más Ahí No mames Le rotaste mucho ALB Sí, no, no O sea, sí mucho Pero tampoco te mames Ok, ok Fíjate que Es que lo jugué en su momento Yo sí estrené Wii U con Ah, no Los estrené con Pikmin 3 Yo no compré Wii U día uno No, estaba ¿Cuánto salió el Wii U? Ni me acuerdo No me acuerdo ¿Ocho baros? ¿Cuánto costaba cuando salió? No me acuerdo O seis baros ni me acuerdo, güey Tampoco No me acuerdo, güey A ver, mira Dale, dale, dale Ya a una distancia Ahí, dale Y ya vas ahí Güey, corre, corre No mames No mames Si te va a cerrar eso Es que te digo que la Luigi no tiene casi fricción, güey Patina, pues O sea, patina un verga Sí, para la banda ¿Cómo que no tiene fricción? Ajá, patina un chingo Patina, o sea ¿Tiene el flotadismo? Uy No mames Pero Patina un chingo Ve, hasta nos callamos Porque la letra sí patina un chingo A ver, ¿qué pasa aquí? Este Ya, mira, ya Lo vas a Lo vas a trozar, hijo ¿Qué? ¿Aquí qué? Lo vas a barrer Ahí, güey No mames, hijo Espérate, espérate Todo bajo control Todo bajo control ¡No! ¡Oh, la verga! Ese está chingón Está bonito, está bonito Este nivel Está perro, güey Está chido Ya no me acordaba, güey De muchas cosas Te digo que lo jugué hace No exactamente cuando salió el juego Porque yo compré mi Wii U Y venía con un bundle Que traía este El Pikmin, dices, ¿no? No, traía New Super Mario Bros. U Ajá Y este Ya incluido en el disco New Super Wii U Pero no, jugué Lo primero que jugué en Wii U Fue Pikmin 3 Yo siempre jugaba a Smash Era lo que jugaba Smash salió mucho después Sí, mucho después Y porque pues yo La verdad es que No tenía dinero Entonces, este ¿Qué elegía, no? ¿Eras pobre? Era pobre y pues este Ándele Ah, ese perro Ah, claro Porque no tienes Tienes la flor Ay Uy, perro Don't be put Este va a ser Este es el Este es el chido, güey El que es una cerdada, ro A ver Tienes que Echarle ganitas, eh A ver, ahí voy, ahí voy Porque O sea, ya está ahí Todo a full No Ya la creé A ver, va Otra vez, otra vez Es que ¿Sabes qué? Tiempo no tengo, eh Sí, pero tienes que Esperarte atentito Porque si no, no llegas, güey Y está, ahí estás tú En 2D, ¿ya viste? No sé de qué me hablas Estabas, eh No mames, mijo ¡Ah! ¡Ay! Te calaste, güey No mames, no mames A la verga Ay, pero Esto es lo padre Nuevamente Este pandilla O sea, usted tiene hijos Por ejemplo Póngales New Super Luigi Sí, la neta Y hasta que no lo acaben Y juegue con ellos Ahí, vida y vida Y todo Ah, lo va a transformar Ah, no Fucking Kamek Ya le puso Y lo alocó Lo hizo amputar No, pero no te enojes Y rompe el hielo Y todo, güey ¡Pum! Sí, mi Kung Fu No es suficiente, güey Sí, no, no, no Que, por ejemplo También en Smash Luigi es de los personajes Chonchos, eh O sea, están mamados Los que hacen Los que usan Los Luilleros, güey Los que usan bien a Luigi A la madre, güey Hijos de su madre La neta se da miedo, güey Pensé que seguía el No, 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 ya, güey ¿Qué hubo? Sí, este Pues así es Oye, Rote Voy a aprovechar este espacio Sí, a ver, cuéntanos Para contarte Bueno, otra vez Porque ya te conté en la mañana Lo que me pasó con Amazon, güey Ah, sí, qué pedo Oye, Amazon Escuchen esta mamada, güey Qué pedo con Amazon, ¿no? Sí, miren Para, cuando estamos grabando esto Ajá Está saliendo Estamos en enero En enero 25 Exactamente Día del lanzamiento De Resident Evil 2 El remake Exacto Del fabuloso remake Que es una belleza Se los recomendamos muchísimo Muchísimo Y bueno, aquí mi amigo Ajá Hizo su preventa Porque es un comprador compulsivo Hice la preventa Como hace tres semanas Una cosa así Con casi un mes Y a inicios de esta semana De la semana de lanzamiento del juego A muchos A mucha gente Le llegó un correo Diciendo que Pues el juego no iba a llegar a tiempo Que incluso si iba hasta el 31 Es decir, una semana después Es decir, una semana después Casi una semana después Este Y pues como es de esperarse Pues todos están encabronados Sí, pero la cosa es que normalmente Amazon Luego Luego hace la La No sé por qué lo hacen Pues yo me imagino que es por Miedo a falta de inventario Pero luego te dicen Llega tarde y a la mera hora no Si llega a tiempo Que Pasaba Pasó eso con Red Dead Redemption 2 Ajá, exactamente A varias bandas le pasó eso Y la verdad es que ahorita En ¿Cómo se llama? Con Resident Evil También pasó que a muchos Sí le corrigieron la fecha Y sí les llegó Sí les llegó normal O sea, el viernes Del lanzamiento del juego La cosa es que a mí Por ejemplo Ya también a muchos otros No Nunca Nunca les corrigieron la fecha O sea, se quedó así de Hasta el 31 Te llega Entonces Yo me desperté A ver, a ver Esperarlo por aquí Uy Sí, sí, sí Esperen tantito Uy 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 No mames Jesus Christ Uy El sábado Por ejemplo El sábado 26 Ey Y que yo no tengo pedo De hecho yo no tenía pedo Esperar hasta el 31 Yo tuve la fortuna De tener la review copy Exactamente Entonces yo no tenía No tengo ningún pedo de esperar Y evidentemente Es por pura colección Es un juego que todos Deberíamos de tener Ahí en nuestra colección Y lo quiero pagar ¿Y por qué no mejor tú esperas? No, lo quiero pagar full price Para apoyar Y que estas cosas sigan pasando Muchichos Es correcto Tengan muy en cuenta Este, que luego Comprar los juegos Este Pues ya meses Muchos meses Después de que salieron Ya rebajados Pues casi no ayuda ¿No? O sea, nada más es para eliminar Inventario normalmente Esas compras Sí, que lo importante es O sea, si usted quiere apoyar En serio Día uno O semana uno O mes uno A lo mucho Porque es cuando Después de un mes Ya sacan notas Como de números Es decir Vendimos tanto Ya no vamos a vender Mucho más A partir de ahora En su primer mes de lanzamiento Vende Tres millones de copias ¿No? Entonces ahí es cuando Pueden decir Las marcas Las empresas Se pagó el juego No se pagó el juego Hicimos bien Hicimos mal La calabas Etcétera Exactamente El caso es que Dije bueno Voy a Dije bueno Hasta el 31 Ni pedo Seguramente si hubo broncas De abasto Porque seguramente Está vendiendo como loco El juego Porque aquí en México Es muy popular En todo el mundo En Japón En Estados Unidos En todo el mundo Este Dije bueno Ni pedo Pero Se me ocurrió Hacer la Prueba Diciendo A ver Ya está disponible el juego Me voy a meter a la página principal del producto Y voy a ver que pedo Y en eso veo Con Prime Te llega mañana O sea el 26 Yo que raro wey Dije Me meto Empiezo el proceso Pues de comprar El juego Y normalmente ahí A veces te corrigen Te dicen Ah no Sabes que No hay en stock Si te tienes que esperar un poquito Si Y no Le doy Comprar todo Y me dices Ya listo Este Te llega mañana Y me hacen el cobro en el banco Y todo Y ya wey Y entonces aquí Y mi preventa Y me metí a mi A la lista ¿Ves que hay una sección en Amazon Que es pedidos? Si Donde Uah No Ya vale Ya vale Te aplasta Donde te salen Este tus pedidos Y el estatus En el que está La preventa Seguía wey En hasta el 31 Y no me lo habían cobrado todavía Si La cancelé Y pues ya wey Entonces O sea la gente que está con preventa Le estaba O sea le está yendo peor Entonces Si usted está en la misma situación Y le sale que hasta el 31 Mejor chequen Recomprarlo O sea Hacer el pedido Desde cero otra vez Si Cancel usted su preventa Ajá Y luego ya Y hagan el pedido otra vez O de plano Váyanse a otro retail O no sé wey Porque Como te decía Me imagino que a mucha gente Si le está jodiendo El fin de semana wey Si No tener a su residente O sea querían jugarlo Y este Los entendemos No saben cuánto O sea Y hay por ahí varios Dos que tres reiters Que en línea está A mismo precio Que en Amazon Y te lo traen Y si te lo llevan wey Inmediatamente así En dos horas Y si hay stock Entonces Bueno ahí ustedes decidan Con quién comprar Este Esta es una experiencia Que no le decíamos a nadie Pero muy raro O sea Les quería contar esto Porque nunca me había pasado eso O sea Yo estuve comprando En Amazon Pues desde que Antes de que Amazon México Comprara O sea en Amazon gringo Y desde que Amazon México Abrió Y jamás wey Me había pasado algo Así tan extraño Si que nosotros Estábamos platicando Que podría haber sido Un error del sistema Que eso pasa muchísimo Si no pregúntele al PG Pero es que Lo curioso es que El sistema de Uy Uy Me cague wey Si Un poquitín Ya valí No Justo el sistema La No mames A la verga A la verga Ay El sistema de interfaz De compra De usuarios de Amazon Pues es la base De su imperio wey O sea Comprar en Amazon Es tan cómodo Y tan seguro Que por eso Tanta gente Lo hacemos wey Entonces Exactamente Se me hace rarísimo Que haya fallado así wey Si Y que Sabes que también tiene Este Su Atención a clientes Su centro de atención a clientes Es excelente Es bueno Pero luego con estas cosas Como que no hay No hay solución No porque me imagino Que ellos también A decir Que pedo wey O sea Que raro Porque si yo me hubiera metido A quejarme Me hubieran dicho así como Ah Pues que raro Y seguramente Su recomendación Hubiera sido Cancela tu preventa Y compra desde cero Otra vez Y pues si Digo espero que si Me llegue mañana La verdad No podemos cantar victoria Todavía no puedo cantar victoria Hasta que Lo más seguro es que si O sea Todo indica que si Les digo que ya hasta Me cobraron Y ven que Amazon No te cobra Sino hasta Que ya te está mandando El producto O sea que sabe perfectamente Que lo tiene en stock Si si no No te lo cobra Y no te lo manda Oye Roy Pues seguimos aquí avanzando Y es hijo de su Pinch madre Chelaquitú Que fue Que es el que te saca Cuando caes en el hoyo de Ark Ese es el que te saca En el Mario Kart Es este El dueño de las pistas Es el que hace la lana Si no Es el Ahí el regenteador El wey El que Regenteador Bueno son dos No se estoy seguro Si también son los que Hacen las apuestas Así Y los que manejan A las prostitutas Wey No esos son los pimps Pero como el hombre formalón O más elegante Regentear Proxeneta Proxeneta está chingón Pero regenteador también Si Yo soy un regenteador Oye pues tenemos tiempo De uno más Si échate Ah pues Creo que ya va Castillito El jefecín Ese peloi Que Bueno es Castillito Este Se llama Morton Según yo Pero quien diría Es este Es que todos los Koopalings están inspirados En estrellas de Rock Ajá Este creo que Pues es Creo que por la estrella Pues Kiss ¿No? Si Este ¿Cómo se llama? De Kiss Este Ay Ay que pendejo Este Ay no puede ser Eres el peor fan Del rock No no me gusta A mi Kiss si me gusta No a mi se me gusta un buen Kiss Si pues por qué no sabes El nombre Es que es bien fresa A ver lo estoy buscando El de la lengua Kiss Eh Ah no puede ser Gene Simmons Gene Simmons Claro Y que van a venir a México Por cierto eh ¿Van a venir? ¿Cuándo? En mayo A un festival ¿Al Helen Heaven? Al Domination Así le pusieron Le cambiaron el nombre al Helen Heaven Porque pues son fresas ¿No? No seas cabrón No mames Este si está perro A ver Concéntrate Yo sigo hablando Tú concéntrate A ver Espérate Vamos a ir hablando Evidentemente si hay uno Que se llama Lemmy ¿Usted por qué cree que es? Uh-huh Pues por Motorhead Lemmy Kilmeister ¿No? Que murió Ahí también hay un Iggy Creo que es por Iggy Pop Iggy Pop murió El Lemmy murió En 2016 Si no mal recuerdo Qué triste noticia eh Está hasta Ludwig Que pues es por Beethoven Obviamente Tiene su pelo así Ya sabes Muy a la A la A lo como se supone Que No seas pendejo Rockin Es que se patina Es que fue pendejes mía ¿Tú fue pendejes tú ya? No fue pendejes mía No te voy a justificar entonces Yo diciendo ahí Pichiluí No, no, no me defiendas Fue pendejes mía Agradezco tu buena intención Sí, yo siempre Ah, si es Morton Pues ahí decía El castillo magnético de Morton Entonces Magmático Ah, magmático Leí magnético O es que ¿Qué es magmático, güey? Parece palabras esas Que nos inventamos a veces Aquí en México No Uy No seas cabrón Súper, súper, súper Cacatelas, eh No seas cabrón No mames Ahí está No mames Otra, otra Tenemos seis oportunidades más Hasta que se te acaben las vidas, güey Es que fíjate Que ver a alguien fallando En un juego Sobre todo de plataformas Es cansadísimo, güey Pero Está divertido O sea, sí, cansa De pronto Sí, cansa, güey Otra vez Otra vez Pero está divertido Pues sí, miren Recomendadísimo Si en su momento No jugaron New Super Mario Bros. U En el Wii U Que es la mayoría de la gente Sí, que están como yo Que no No tenían cash, etc No pelaron al pobre Wii U O no tenían dinero Lo querían pelar Pero no tenían dinero Sí, por cualquier razón pues Ajá, sí Este, ahorita es un gran chance Además se lo pueden llevar A cualquier lado en su Switch Imagínate esto Que vas ¿Qué? 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 Uy, uy, uy No, mamis Que vas a la boda Aburrida de la tía Pones Mario y se acabó Ya Ahí en la misa Usted pone Mario Y se acabó Pone el castillo magmático Ajá De Morton Y ya Mientras el padre Está ahí diciendo Las cosas que está diciendo Se ve muy bonito el juego En 1080p Este, corre muy bien Les digo Trae este Trae New Super Luigi Yu Que en mi opinión Es por lo que vale la pena Ajá Pero también si a usted No le gustan los retos Puede jugar Y trae A ver si ahorita lo ponemos Ro Porque puedes usar a Tuadette Que es otro como easy mode Ah, sí Pero está muy raro Porque cuando agarras una corona Te conviertes como en pichet ¿Qué? O sea, ahorita ves, güey Está rarísimo Ay, qué pendejo, güey Bueno, pues Este No, mano Échale ganas ya, güey No, ya me voy a salir Sí, para que veamos eso, ¿no? Para que Para enseñarles eso Porque ya se nos acabó el tiempo Sí, sí, sí Ah, no, pero ¿sabes qué? A ver A ver, cambiar de personaje, sí Luigi Toadette A ver Acá, pero es que Nisto en otro nivel Donde me vaya a salir Para que vean Una estrellita, ¿no? Acá había Power Ups Creo que sí A ver O sea, es Que no sé si lo hicieron Por el mambo de De Bauceto No sé qué Pero mira, ahorita Está muy raro, güey Eso, o sea ¿Por qué habrán decidido? Lo que no entiendo es ¿Por qué decidieron eso? A ver, güey Mira qué pasa Que por cierto Este ¿Aquí tenías 200 segundos? ¿O por qué ya cambiaste De personaje y ya tienes más tiempo? Ah, no, sí O sea, ya lo puse en easy Ah, va, va, va Sí, básicamente Ya se puso en easy Sí, para que usted Este Diga Ah, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver Allí Mira Beso ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿por qué Toadette se convierte en Pitch Pero como Pitch Pichet Está muy bizarro, güey Me quedé así sin palabras, güey Y mira, pues ya acá es Stacy Mode de esto Sí, nada No hago nada No hago nada Sí, nada Ya lo pasé y ya gané Y mira, perdí de todas maneras Pero bueno Qué raro Está raro, ¿no, güey? Sí, carísimo Además, es Pitch, pero como Joven, como niña Está súper extraño, güey Está súper raro, güey Pero bueno, así llegamos al final De este gameplay Muchísimas gracias por habernos acompañado Jueguen New Super Mario Bros. U.D. Lux Definitivamente Jueguen New Super Mario Jueguen New Super Luigi U Si ustedes Es más, les recomendaría igual No tocar este New Super Mario Bros. U Irse directo Irse directo a Luigi ¿Por qué no, eh? El reto está chico Si a ustedes les gusta más el reto Y tienen ganas de un platformer difícil Con un gran diseño de niveles Pues ahí está la opción de New Super Luigi U Definitivamente Y pues si ya resulta que usted es muy tonto Pues mire, puede usar a Toadette A Pichet Etcétera, ¿no? ¿Te gustó, Rho? Sí, la neta sí Yo espero ya este año hacerme mi Switch Bien Para ya empaparme de todas estas cosas Maravillosas que están saliendo en esta consola Y podemos esperar que sigan estas versiones Deluxe de juegos Sí, eh De cómo se llama De Wii U, ¿no? Porque pues todos estos juegos están Estuvieron olvidados Yo estoy seguro que Pikmin 3 No tarda también en ser relanzado Ojalá Este Y pues ya Muchachos gracias por habernos acompañado Sigan todo el contenido de Atomix Por ahí está la Ya la videoreseña de De Kingdom Hearts De Resident Evil 2 También cada uno con su respectivo gameplay En el que cotorreamos Y la pasamos bien Ahí Miguel No se preocupen El de Kingdom Hearts 2 El de Kingdom Hearts 3 Perdón si lo están esperando ver Y como que les da miedo el spoiler Está completamente libre de spoilers Sí El embargo Era muy Está cumplido Era bastante intenso, ¿no? Sí, lo cumplimos a la perfección Ajá Entonces este No se espante usted No le vamos a contar nada al respecto Aunque déjenme decirles Que Miguel sí nos Nos dijo Nos spoileó Nos dijo el final Nos dijo el final Nos spoileó Pero nosotros Si a Roy y a mí no podría interesarnos menos Pero sabemos que a ustedes sí les interesa Entonces no les vamos a spoilear Nada, Batman Ve, es que está flota, güey Y casi Y ve O sea, se adhiere un chingo a las superficies Entonces Pero bueno Sí, no jueguen New Super Luigi Yo con Luigi Pero bueno Gracias, yo soy Def Estuve aquí acompañado por Ro Gracias, pandilla Síganos Suscríbanse al canal Denle like al video Y never grow up Bye bye Bye